Tiendas Leoncito, un pequeño mundo cerca de ti, con 7 locales a tu disposición. Les ofrecemos los mejores productos, las mejores marcas con calidad y garantía. Precios bajos, de todo para su hogar, con lo último en tecnología. Acá en Chiclayo, te esperamos en Avenida Luis González 673, Tiendas Leoncito, un pequeño mundo cerca de ti.